Agustín Hacha, subsecretario de Obras Públicas, informa a la población acerca de los trabajos que se están realizando en el Paseo Francisco Madero, la escuela normal y en la calle San Martín, entre Colón y Ayacucho. Bueno, para la escuela normal, el municipio lo que está aportando es toda la parte de maquinarias, y bueno, moldes y toda la parte de algunas herramientas también que se le está dando una mano para que conjuntamente con la empresa privada puedan hacer la obra del acceso a la escuela, la rampa al acceso a la escuela. Bueno, ahí se está trabajando en calle Italia, entre Alcina y Vicente López, ya se terminó de hormigonar, una platea aproximadamente, son 135 metros cuadrados, que se van a instalar cuatro juegos aportados por la ONG Guantes Blancos, son dos hamacas, una calecita y un subibaja. Así que la semana que viene ya se estarían instalando para llenar y bueno, para que queden amurados y bueno, a la pronta, una vez que digamos que fragúe para liberarles y bueno, para que la gente los empiece a disfrutar. Bueno, esta semana estaremos trabajando en la parte del hormigón, en la parte de bacheo, en la calle San Martín, entre Colón y Ayacucho, aproximadamente son 20 a 25 metros lineales en una de las sendas. Bueno, se va a hacer un trabajo de bacheo, se va a empezar a levantar para después hormigonar y bueno, se va a estar trabajando sobre ese sector. La verdad que bueno, como ya hemos dicho anteriormente, hemos registrado zonas bastante delicadas y bueno, vamos a estar trabajando en forma progresiva lo que es la parte de bacheo. Tenemos planificadas 20, 25 cuadras nuevas y tres cuadras que se van a hacer de vuelta porque realmente están en un estado muy malo, ¿no? ¿Cuál es la calle Belgrano? Entre Centenario y Naitazuna, es una. La otra es Belgrano, entre Alem y Yrigoyen. Y la última sería Sarmiento, entre San Martín y Necochea. La idea es hacerlo dentro de estos seis, siete meses, ¿no? Obviamente estamos dependiendo del clima, del tiempo y bueno, de las condiciones meteorológicas que siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, la idea es realizarlos en seis, siete meses.